familia espero tengan hambre porque hoy cocinaremos bien rico les traigo una receta de sushi muy buena y muy barata para ver hacia menos un nuevo vídeo de yugioh duelings continuamos con los decks de la nueva caja amable recordatorio si no se quieren perder los videitos no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita para que les llegue la notificación y también al mismo tiempo apoyan al canal vale empecemos con la receta del su ship o su charco en español las que no me gusta cómo se llama en español o sea en inglés se ve muy bien su ship pero en español su charco parece que es una combinación de sushi y carco en lugar de barco pero bueno son traducciones que a veces por más que queramos no se podrían hacer bien vale la idea de este deck es hacer exit 4 y exit 5 y este deck los hace muy fácil ya que casi todas las cartas se pueden invocar de manera especial estos dos monstruos el de 4 y el 5 mostrando un monstruo sushi se puede invocar de manera especial y dependiendo del que muestres activa otro efecto en este caso el uni el amarillo nos permite invocar al shari el shari es el vanilla el común y corriente el arroz blanco pero también este es shari este es el arroz rojo vamos a llamarle rojo ya que este siempre tanto en el deck como en el cementerio como en el campo siempre obtiene el mismo nombre entonces por eso llevamos tres copias de cada uno de ellos para que cualquier monstruo que lo muestre puede invocar de forma especial al otro esta parte podemos seleccionar cualquiera de los sharis cualquiera de estos dos y podemos subirle su nivel a 5 y después podemos añadir otro shari desde el deck a la mano entonces podemos buscar directamente a este de preferencia este siempre porque es otro monstruo de efecto y bueno ahora sí aparte del cambio del nombre podemos mostrar otros su ship para que se invoque de manera especial ya cuando cae podemos invocar a otro monstruo gong khan desde el deck excepto a estos mismos a los sharis no podemos invocar ni a este ni a este y aparte linea sus efectos así que lo que vamos a hacer es siempre invocar a este este ya no nos va a importar su efecto y ya con eso podemos hacer un exit 4 y bueno este parte digo como dije su efecto no es tan importante pero si hay un monstruo gong khan en el campo podemos invocar la manera especial y listo prácticamente eso es todo del arquetipo también tiene una carta de campo pero la verdad es que es más defensiva digo su primer efecto es un poco para consistencia pero la verdad es que pues para activarlo tienes que invocar un su ship así que en ese sentido nunca lo vamos a usar pero el segundo efecto el defensivo ahí sí si te destruyen a uno de tus exit el campo nos va a permitir invocar alguno de estos y luego usarlo en ese mismo momento como material exit entonces sacaríamos a otro buey de esto así la verdad es que les recomendaría más quitar ahora digamos con lo que es el deck si se fijan hay un montón de cartas urs y van a decir a no pues eso no es free to play va pero no todas estas cartas staples las pueden cambiar por lo que ustedes deseen lo que ustedes quieran de hecho el tifón puse tres más que nada para también usar ciertas habilidades creo que uno de los duelos que vamos a mostrar es con la habilidad de robar sentido tifón los podrían usarlo así el deck no necesita una habilidad en específico también hay otra habilidad que aumenta el ataque en 500 de todos sus exits y es que tenemos dos monstruos del mismo nivel es este de que es muy fácil hacer eso de que hay muchas habilidades que pueden jugar con esto así igual puse este esta cosa porque pues vienen en la misma caja entonces muy probablemente si están armando este deck van a tener por lo menos una copia de esto pero ahora la única carta que sí les voy a recomendar es la decisión dolorosa la cual no viene en la misma caja viene en servant of kings pero ésta ya está con fichas de caja así que la pueden sacar tú dices pero no es tan buena no lo único que hace es mandar al cementerio un monstruo normal de nivel 4 o menor al cementerio desde el deck y si lo hacemos podemos añadir una carta con el mismo nombre entonces obviamente el único vanilla es este y diríamos a pues añadiría este mismo pero no recuerden que este en el deck también adquiere el mismo nombre por lo tanto esta cosa nos va a buscar un monstruo de efecto en realidad no nos va a buscar un vanilla así que es muy buena carta se la recomiendo desgraciadamente en todas las repeticiones que vamos a ver no veremos esta carta pero si si la tienen púsenla y no pongan otras staples las que ustedes deseen vale y ahora sí nos vamos a el extra deck igual los monstruos exit que no son parte del arquetipo los pueden cambiar por los que ustedes deseen como podemos hacer exit 5 pueden aprovechar sus exit 5 chidos pero bueno los que sí son del arquetipo el acorazado vamos a llamarle el de rango 4 ya que por el momento no tenemos otro rango 4 de los sus chips los exit cuando son invocados aplican los efectos dependiendo de los materiales usados y usas un shari que siempre vas a tener un shari ya sea por este o por este y vamos a robar una carta ambos hacen eso de robar una carta y es por eso que tener buenas staples es indispensable porque siempre vamos a tener la posibilidad de robarlas y bueno si aparte para este usaste al y cura que es el otro de nivel 4 entonces vamos a hacer dos ataques cada parte pero aparte también como efecto esto no importa lo que tenga como material cuando otro monstruo gong khan o sea los sus chips que fue invocado de manera especial desde el extra deck hacen daño de batalla podemos seleccionar una carta del adversario y destruirla los con esto nos podemos hacer de varias cosillas y el 5 como dije si tenemos al shari robamos una carta pero tenemos al uni que es el amarillo nos permite atacar directamente con este wey esta combinación es muy buena porque atacamos directamente con este y luego éste va a destruir una carta pero ahora también como efecto tiene un efecto rápido que se puede activar ya sea en nuestra main face o en la battle face del adversario podemos seleccionar cartas boca arriba igual al número de monstruos gong khan que tengamos invocados desde el extra deck y negar los efectos de dichas car entonces este es nuestro negador muy bueno mínimo podemos negar una carta ya que vamos a tener a este wey en campo ya que éste también es un gong khan pero bueno esa fue la explicación del deck los dejo con las repeticiones les agradezco a todas las personas que han subido sus repeticiones al disco ustedes quieren subir algunas sus repeticiones de algún otro deck de la caja lo pueden subir ahí links en la descripción ahora sí los dejo con las repeticiones que se diviertan vámonos al primer duelo por parte de serma vamos a ver cómo le va es contra un jayden jubel con vínculo eterno un deck bueno empieza con el neos para poder activar la habilidad el nalgoncito vínculo eterno le saca contacto milagroso está raro que haya acabado contacto milagroso desde turno uno pero bueno fusión de neos y tira un cairo y ojito para poderse defender empieza con el de nivel 5 se invoca manera especial enseñando este se invoca lo cambia a nivel 5 ojito este ya es un chary entonces cuando hace el exit le roba una carta extra coloca triple carta pero hace la super poli y tiene le el monstruo de fuego así que si le puede robar a nuestro monstruo muy bien ya tiene dos monstruos prisión de dragón de hielo se puede hacer de los dos no hay problema que tenga la fusión de neos en el cementerio y aparte hace libro pero lo salva con lanza lanza lo protege para que pueda hacer los 1800 por lo menos y robo del destino con tifonazo tifonazo se deshace de la última carta y ahora sí su ship se invoca de manera especial otra vez el de nivel 5 invocando al otro wey lo cambia 5 precisamente y se hace el exit 5 robo una carta extra y ya nada más puede colocar una carta pero bueno ya le limpió el campo ya nada más tiene una sola carta roba otra carta otra carta boca abajo se salva con el cairo y para ganas le va a quedar un poco de puntos de vida tifonazo le destruye la carta boca abajo fusión de neos con el club pero le hace el libro de la luna tiene 2500 recuerden de defensa para así invoca al rojo de manera especial enseñando e invoca a otro desde el deck ya se hace el exit 4 se activa efecto robo una carta invoca manera normal acta que directamente el efecto del 4 se activa ya que éste le hizo daño la buena combinación de estos dos un ataque directo y el otro se activa el efecto de destrucción entonces como está boca abajo se destruye y ataque directo y y si pisi vamos al siguiente duelo es en rey de duelos es faker el que nos pasó de éste según yo este fue el primera reflexión que nos pasaron según yo este fue antes de que se reiniciara vale empieza con el de nivel 4 se invoca una especial enseñando al vanilla y también puede invocar a otro desde el deck ya se exit 4 es que siempre la combinación que va a ser para el exit 4 robo otra carta para que este se invoca a este se invoca manera especial enseñándolo y cambia el de nivel saca otro de esos para que luego se pueda volver a invocar ya tiene exit 4 y exit 5 de efecto robo otra carta triple set machina estrenando los machina tira el cementerio a este güey saca el buscador y saca una de las nuevas cartas ni siquiera sé qué es lo que hacen pero bueno el buscador saca otra carta saca la máquina fortaleza activa el efecto ir al cementerio para poderse invocar ofensiva se lo roba pero se revive la máquina está grande se equipa y fonazo le destruye la carta boca abajo prisión de hielo le quita a los dos monstruos web y ya y yis y si pisi como dije este es un combo muy común por eso los quería enseñar puedes dejar dos cartas robar varias cartas y como está robando mucho es recomendable tener varias estables pues que siempre vas a ganar por estables más que nada pero pues el deck te permite robar dichas estables vámonos al siguiente duelo con linares vamos a ver cómo le va invitación turn son los tunes empieza con el mago aún con un deck más grande empieza con el mago saca el marca libros para poder defender su reino túnel acá el reino túnel precisamente activa reino túnel tira el cementerio digo desde las tierras perdón el rojo invoca manera especial bueno se invoca manera especial y saca otro way desde el deck hace el exit 4 el exit 4 le permite sacar otra carta pero ya nada más hasta ahí tiene no pudo hacer el exit 5 la dama arpía se invoca manera especial para destruir una carta boca abajo el delimitador para poderse lo robar pero le hace el lance prohibida ojito esto no nos va a hacer por un turno hasta el final del turno pero este es permanente así que al final del turno se lo va a robar pero bueno por lo menos no va a ganar en ese turno la habilidad digo el efecto saca otro monstruo descartando una carta pero le hace prisión de barrera de hielo tiene un booster guerrero guerrero se van los dos y nada más le hace 2500 no puede atacar al otro entonces ahora sí se roba algonkan se invoca de manera especial el de nivel 4 digo de nivel 5 perdón me equivoqué cambia de nivel robo otra carta bueno saca el otro de nivel 4 el rojo así hace exit 5 robo otra carta activa efecto ojito niega los efectos de una carta boca arriba bueno ni efectos de cartas igual al número de sushi en el cementerio en el campo perdón entonces con nada tenía este nada más iba a negar una sola carta ya con eso niega el delimitador y se niega para siempre pues ya recupera el control de este wey y ahora sí ataca directamente le hace 2900 el de nivel 4 activa efecto destrucción pero lo protege ya hemos visto que pueda proteger vale activa efecto saca otra carta saca otro marca libros para poder proteger marca libros saca otro delimitador y ahora sí puede robarse este wey pero no sin antes activa lanza prohibida para protegerlo de todas maneras para activar a no mentiras hasta la battle face es cierto solamente en su battle face o en nuestra main face pueden negar efectos entonces si tuvo que protegerlo con lanzas sí o sí pero por alguna razón el wey se mete a la battle face y justamente ya con eso puede negar los efectos de sus cartas y ya está libro de la luna se lo baja y ahora sí esto es y yis las maneras hace toda la invocación invoca se invoca aquí vamos a dar el ejemplo de la habilidad la habilidad es cuando tienes dos monstruos del mismo nivel todos tus exit aumentan 500 de ataque no importa que se invoquen después los excese y que muy bien pero se lleva la victoria linars siguiente duelo igual es un rey de duelos iguales con linars vamos a ver atrás que va a ser la luna luz no atrevido por la oscuridad efectivamente son una luz la polla tira el cementerio a este wey activa habilidad para tirar más cartas al cementerio tigresa activa a marta para quitar a la tigresa y ahora hace un exit la hermandad de puño de fuego el rey tigre saca el tenki mira nada más esa aceleración y ya sacó la mitad del deck nada más con esa oveja recupera a no saca otra carta saca la poli perdón usa a esta para hacer fusión desde el cementerio hasta la gata para poder aguantar simplemente ahora sí vamos a ver qué puede hacer linars activa el campo es cierto línea está usando el campo se invoca el de nivel 5 se invoca el vanilla el campo le permite poner una carta hasta el fondo hasta arriba del deck toda manera la va a sacar la va a buscar no se vuelve a barajar el deck se invoca manera especial el de nivel 5 rango 5 perdón se invoca manera especial este wey junto con esta manera normal y ahora sí listos para la victoria se aumenta en el ataque antes de hacer el exit así tiene exit más potentes robo otra carta triple set ataca destruye ataca directamente y pues ya no puede hacer más recuerden se puede hacer doble ataque pero todas maneras este no puede ser destruido en batalla tigresa revive marta regresa la tigresa la polla tira el cementerio ya puede hacer la fusión grande triple fusión pero se va por la bailarina espachina la saber recupera la poli otra vez puede usar tigresa tigresa revive pollo el pollo tira el cementerio prisión de hielo y ésta sí se puede hacer de la saber pollo es digo de la escala se destruye fusión necros y ahora sí tira triple saca la otra fusión pues ahora sí va por la leona se me hace raro que antes no haya sacado pero bueno leona ahora sí está la animación ataque directo de todas maneras con este wey no hay pedo que sea chingón o su monstruo este puede atacar directo así que da igual leinards se lleva ese delito último delito de png genérico en el disco gracias a todos los que pusieron sus repeticiones en el disco por cierto vamos a ver cómo le va es contra unos guerreros antiguos entonces saca el monstruo más importante saca el que se invoca de manera especial de invocar manera especial de activa efecto tira la carta de magia para sacar este wey puede invocar la manera especial también puede tomar la carta de magia también lo invoca da igual cómo lo haga hace link 2 ya deja dos monstruos saca otro wey por si batalla puede invocarlo vale la carta de trampa no hay pedo ya con eso asegura el tifón a otra carta cáliz prohibido este no hay tanto problema de su efecto así que le guste a él de nivel 5 se invoca manera especial enseñando el vanilla invoca el vanilla le aumenta el nivel saca al rojo como siempre hace el exit 5 y activa el efecto robo otra carta pero no no sin antes activar el efecto de regresar pero ojito eso es un efecto rápido entonces activa de una vez el efecto y puede negar el efecto de una carta boca arriba del oponente solamente una porque nada más hay un sushi en campo entonces lo niega ya con eso también le baja el ataque a los demás saca de nivel 4 se invoca manera especial saca otro de nivel 4 y ahora sí puede hacer exit 4 activa efecto robo otra carta libro de la luna se baja ese wey y ya con eso y yis dos maneras puede atacar directamente con el de 2900 activar el efecto del 4 se destruye una carta la boca abajo de preferencia lo atacaba dos veces y listo yis entonces y el deck la verdad es que es bueno se mueve muy bien tiene muy buenos buscadores tiene muy buenas invocaciones especiales y también con los robos puede sacar muchas estables que te van a ayudar así que para los que se abrieron la caja y lograron sacar tres copias del sr pues si se pueden hacer este deck se pueden divertir un rato con él lo genial es que es free to play ya que nada más es una sola carta de ser ya nada más rellenar con las estables que tú tengas pero bueno gente eso era todo por este videíto muchísimas gracias por haberlo visto también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye